Nos vamos directamente justo con Rodrigo Galván de Demotenia para conversar esta última encuesta que salió anoche y siempre muy agradecidos con Rodrigo porque se da tiempo para conversar. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. ¿No hay sorpresas? De flojera, de flojera. No se movió en 10 meses esta campaña. ¿Una campaña aburrida? Completamente. Mira, más que aburrida, me parece a mí que lo inédito es que entramos a un proceso electoral definido, muy estable, muy endurecidos los mexicanos. Desde que se escogieron las candidaturas, tal vez un poco antes, ya todo era blanco o negro. Ya no había grises, ya no había matices, ¿no? Había blanco o había negro. Por un lado, el presidente se dedicó a polarizar porque sabe que los números le beneficiaban y la oposición nunca entendió el nombre del juego y siguió polarizando hasta ayer. Y por eso no veo yo que se haya movido, sino que se ha endurecido los mismos datos. Es impresionante. Me di el debate el otro día en una nueva manera y seis de cada diez responden que ganó... Claudia, yo no sé si ganó, pero sí sé que son los mismos números que tienen las preferencias electorales. Es decir, casi que lo que preguntemos van a traer los mismos porcentajes. Yo no sé por qué están tan sorprendidos, oigan. Pues no. Pues mira, de hecho yo coincido mucho con eso que dices, Rodrigo, porque viendo... ¿Qué veía yo? Los datos, creo... Ah, pues bueno, de oráculos, de alguno de los ponderados. Están exactamente igual, Claudia, Xochitl, y bueno, la opción de MS, que en agosto del año pasado. Los mismos números. A ver, pero además, fíjense, porque yo no sé qué pasa en este país que tenemos una memoria bien corta, pero digamos, oye, es que ¿sabes qué? Venimos de elecciones con la alianza y la alianza ganó en... Ah, no, no gano. Pero, ¿sabes qué pasa? Que sí es cierto, en los estados la alianza... No, tampoco. Oye, pero las encuestas fallaron en... No, no fallaron, sí dijeron que iba a pasar eso. Oye, pero... Ah, pero ya llega la presidencial. No, están mintiendo. Oye, estoy viendo periodistas de experiencia, no, no, novatos, periodistas de experiencia, diciendo que van a hacer un escrutinio a ver qué casa encuestadora renuncia. Perdónenme, que cada que nosotros les cachamos un chayotazo los hacemos que ustedes renuncien. ¿De dónde? ¿Sí me explicó? O sea, ¿de dónde? Pero además, a mí lo que me preocupa de verdad... ¿Por qué? A ver, me regreso tres pasitos. Es una historia que venimos contando nosotros, que viene ocurriendo en las elecciones locales, que ocurrió en las elecciones federales, que ocurrió hace seis años. Y no entiendo por qué no creen que vaya a ocurrir ahorita. Ok. Basados en eso, basados en eso, yo entiendo, comprendo que hay medios, periodistas, clase media, empresarios, gente que... líderes de opinión, que generan mucho ruido, que no quieran que eso pase. Está bien. Que quieran escuchar al médico que les dice que no se van a morir. Está bien. Yo sé que lo quieren oír. Pero que se lo crean. Por Dios, hombre. O sea, ¿de dónde? Se entiende también, Rodrigo, que la coalición opositora y que la candidata opositora maniobre para generar la impresión entre sus seguidores y eventualmente ganar a algunos simpatizantes. O por lo menos cohesionar lo que ya tiene. A lo suyo. Que no se le vaya a ir. Que utilice ciertas maniobras mentiras. Pero hay de pronto límites también a eso. O sea, hoy mismo la candidata Xochitl Galvez se reúne en City Banamex y dice que se presentó una encuesta en la que ella aparece ya por arriba de Claudia Sheinbaum. Muy mañosamente la divulgan personeros, pero resulta que eso es una absoluta falsedad. La encuesta, que ni siquiera es encuesta, es la de Massive Collar, que ya se acreditó justamente su carácter falaz. Qué madrina le di, ¿verdad? Es que es increíble. Es que es lo que les digo. Es lo que les digo. O sea, le digo, oye, hermano, está en tu página. Es falso. Por eso, está en tu página. O sea, él hace seis años. Lo pueden revisar porque no me lo van a creer. No lo ha bajado. O sea, está en su página. El 17 de mayo del 2018, Massive Collar publicó que Anaya estaba a cinco puntos de Andrés Manuel. Perdió por 30. Dijo que ganaría el PAN en San Luis. Ganó el verde, que estaban empatados en Sonora. Ganó Morena por 19. Que ganaría el PAN en Tamaulipas. Es decir, se lo dije a él ahí. Se lo dije ahí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuánta de la gente que está en el desayuno de City Banamex quiere que pierda Morena? Ponle que todos. Esa es la verdad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues viene aquí un doctor que nos dice que hay un doctor que nos está. Varios doctores reconocidos con historias importantes están diciendo que tiene cáncer. Pero se apareció un chamán y le dijo que se va a salvar porque solamente tiene gripa. Y en ese mismo escenario hacen una agregadora. Quiere decir un promedio de encuestas en donde meten a los doctores importantes y meten a los chamanes, meten a Moni Vidente y al Pulpo Pol. Entonces, ¿qué dicen las agregadoras? ¿Qué es lo que están diciendo? Incluso oráculos, Alex. Dicen, hay un doctor que dice que tienes cáncer. Y hay dos doctores que dicen que es gripa, promedio, neumonía. No, 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 no. Sí me explico. Así no funciona. Oye, Rodrigo. Porque a lo mejor puede que tiene razón el que dice que tienes cáncer. Y es uno. Es solo uno el que dice que tienes cáncer. Y a lo mejor es Doctor House, ¿verdad? En una de esas. No, pero está peor. Lo que pasa es que le pagan a Moni Vidente o al Pulpo Pol para que les diga lo que quieren oír. Porque es que no es gratis. O sea, Massive Caller les miente y les cobra. No, pero está peor, déjame decirte. Yo he estado en campañas donde está Massive Caller. Y le dicen, súbele. Oye, súbele tanto para que tú. Y el otro le contesta y les dice, no, mira, ya no puedo tanto, ¿no? Y ya pasa eso, ¿no? Y ya cuando pasa, les llevo yo mis números y me dicen, no, está así, mira esta. No le hagas, hermano, pues si tú se la pediste. O sea, una cosa es que lo quieras creer y otra es que lo creas. Es verdad. Pero quitemos esos dos. O sea, quitemos a Massive Caller, Moni Vidente y un par que tienen ahí diciendo locuras. Que al final nos va a afectar como industria, ¿eh? Nos va a afectar como industria. Sin lugar a dudas. Por eso mi saña no es de a ver quién tiene la razón, sino de que simplemente no nos metan en el mismo costal. Es lo único que yo estoy peleando. Bueno. Vámonos de las casas encuestadoras serias. La que menos puntos da, creo que es G.A. Isa. Vamos a quitar a G.A. Isa porque fue por la que el pobre Ciro salió a pedir disculpas la primera vez. Digo la primera vez. 2012. Digo la primera vez porque yo espero que salga a ofrecer disculpas el 3 de junio, ¿eh? Que sea la segunda. O sea, yo espero, porque es de los que nos está diciendo. Lo de de las eras es inverosímil. Perfecto, hermano. El 3, me llamas. Bueno. Quiero decir, la que sigue de ellos, la que sigue de ellos es Verumen. Y creo que Verumen está dando 24 puntos. El financiero, que es Telefónica, de Alejandro Moreno, está dando 16 puntos. Todos los demás que ponen ahí, mira, ok. Vamos a irnos con esas que son las más bajas, ok. 16 puntos, para que me entiendan más o menos, son como 7 millones de votos. O sea, no está empatado, va a ganar Claudia, ¿no? Y por muchos millones de votos. Que la conversación sea... Tomando incluso los que traen los márgenes más chiquitos entre uno y otro, es arrollador el triunfo de Claudia. Es arrollador e irreversible. Pero además, déjenme decirles una cosa. Me encanta que la conversación sea... ¿Quién tiene razón? ¿De las eras que dice que va a ganar por 14 millones o Verumen que dice que va a ganar por 10 millones? A ver, discutamos. No, 14 millones. No, yo creo que va a ganar por 10 millones. Bueno, que la que no se acerque renuncie. Porque una dijo que 14 millones y la otra dijo que 10 millones. Hermano, ¿de qué están hablando? Por Dios. Qué pobre está la discusión de la oposición y de los medios. De verdad. De quítenla de las eras. Quítenme. Está bien que no me contraten nadie si son 15 puntos. Que si son 20, que no me contraten nadie. Está bien, pues. Porque eso es lo único que va a pasar, ¿no? Que no me van a contratar. Entonces, Claudia Sheinbaum va a ser presidenta. Va a ganar por más de 7 millones de votos. Va a ser una madrina impresionante. ¿Y saben qué va a pasar? Que en lugar de decir todo, van a decir, de las eras se equivocó. Está bien. Y como fueron 22 en lugar de 30. ¿Sí me explico en dónde está la conversación? O sea, por Dios, no tiene que pasar. Porque estamos hablando de la presidencia de la República. No estamos hablando con todo respeto de un municipio de no sé dónde. Es que, Rodrigo Galván, por último de mi parte. A estas alturas se entiende que la coalición opositora y que Xochitl Galvez anden boletinando, pues, una falsedad, una que ni encuesta es, o dos. México elige y Masi Kohler. Pero yo diría también, tú dices, es un, el triunfo de Claudia Sheinbaum va a ser, o es a estas alturas irreversible y será arrollador. ¿Qué variables pueden o van a influir, pueden influir el día de la jornada electoral para que se mueva la alta participación, la baja participación, un súbito alumbramiento divino? ¿Qué? Sí, la participación sin duda va a ser un factor. ¿Por qué? Porque a lo mejor con una participación más grande, ¿ok? Ojo a lo que voy a decir, porque es un poco complejo. Es un poco matemático y es un poco complejo, porque luego se entiende mal. O sea, hay quien dice, la participación crece, le favorece a Xochitl. No es cierto. No es cierto. Aquí lo hemos discutido muchas veces. Mi suegro ya se hizo famoso en los periodistas y Don Chuy ya también se hizo famoso en los periodistas. ¿Ustedes de cuáles creen que hay más, de mi suegro o de Don Chuy? Hay más de Don Chuy. Bueno, si vota más, ok. Pero lo que sí es cierto, y lo trato de explicar, es que cuando el pastel se hace más grande, los porcentajes se hacen más chicos. A ver si me explico. 10 mil de 20 mil es el 50%. 10 mil, los mismos 10 mil, los mismos 10 mil de 15 mil, ok, es el 75%. ¿Sí me explico? Claro, claro. Es una tercera parte, es el 66%. Pero es el mismo número, nada más que los porcentajes se hicieron más grandes o más chicos, dependiendo del tamaño del pastel. Entonces, lo que sí es cierto es que si sale a votar mucha más gente de la que espero yo, que yo espero una participación del 55 o 56%, que es muy baja para ser presidente de la República, si vota más gente, las diferencias se van a hacer más cortas. Aunque tenga más votos, Claudia Shembra. ¿Sí me explico o no? O sea, yo estoy diciendo ahorita que Claudia Shembra va a sacar 34 millones de votos. Ok. Con el 54% de participación, eso es el 64%. Correcto. Ok. ¿Puede votar más gente, 5 o 6 millones más, y 3 millones írsele a Claudia? Vamos a suponer que se mantengan las mismas proporciones, y a Xochitl se le vaya 1,5%. Claudia va a llegar a 35%, pero en lugar de ser el 60%, ya va a ser el 55%, porque el pastel se hizo más grande. ¿Sí me entienden? Entonces, la participación va a cambiar los porcentajes, pero no va a cambiar la distancia en número de votos. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, no hay, no hay. Y qué bueno que la oposición está diciendo, miren, yo he trabajado para el PRI muchísimos años. Es más, en muchos estados sigo trabajando para el PRI. Conocen mi historia, mis números, las encuestas que yo les he entregado a ellos. ¿Ustedes creen que a estas alturas, si ellos tuvieran alguna encuesta mía donde yo hubiera fallado, no lo hubieran sacado ya? Sí, claro. Claro. Clarísimo. Claro, cuando ven hoy que sale de la CELC y dice 36 puntos, puta, esto va a ser una cosa. ¿Una cosa qué? ¿Una patiza? Una catombe para ellos. Sí, 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 sí. Yo lo estoy viendo. A ver, yo en la Ciudad de México traigo más de 13 puntos, ¿eh? De distancia entre uno y... Ah, ya vieron, ya vieron. Creían que la nota era la nacional. Véanlo, ya los estoy viendo. No, a ver, en Ciudad de México... Oye, pero es que... Ese es el nuevo... ¿Ya lo publicaste, Rodrigo, lo de la Ciudad de México? Ya, ya está en Ciudad de México y está publicado hace dos semanas. Ah, sí, sí, la vi, esa la comentamos aquí. Hicieron 13... 13 puntos publico. En esta semana puede que salga otra, pero vayan a andar por ahí. 13 puntos. Arriba, Clara. Veracruz. Metámosle, pues, sabor, porque si no... A ver, a ver. Veracruz. Veracruz. 30 puntos de diferencia a favor de Rocional. Ahí me las apuntan para que yo invite los vinos o los inviten ustedes. 30 puntos. Yo te los invito, sí. Más de 30 puntos. Bueno, Chiapas, Tabasco y Puebla ni decimos, ¿no? Es decir, yo divido los estados en tres. ¿Ok? Donde están muy ganados para Morena, donde es irreversible. ¿Ok? Donde es contundente la diferencia, que son Chiapas, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México y Morelos. Morelos, la acabo de publicar hoy, son 23 puntos de diferencia en Morelos. Ya para que si ya me voy a renunciar, me den chamba y yo... Pues sí, aquí los periodistas. ¿En Yucatán? A ver, Yucatán es muy bueno porque, fíjense, es que voy a decir una obviedad, pero ahorita les cuento además la anécdota. Este, Yucatán en estos momentos se ve una elección que hay menos de cinco puntos de diferencia entre uno y otro. Pero yo creo que es de esas elecciones en donde se va a ir diez puntos arriba para Morena o diez puntos arriba para Renan. Es decir, ahí no va a haber... Aunque hoy estén, parecen patadas, se van a ir hacia un lado. Porque depende de los pristas de Yucatán. Si se van para un lado, se van para el otro. Correcto. Les cuento rápido una anécdota súper rápida que Luis Donaldo Conocio le encargó a María Laceras, mi madre, la primera encuesta por municipio de un estado que era Yucatán, porque decían que no podían perder Yucatán en ese entonces. Y le mandan y le meten toda la lana del mundo y vienen y una viene y va a presentar enfrente de Luis Donaldo y sus expertos y ya saben César Augusto Santiago y toda esta gente. ¿Y qué dice la encuesta? Porque nos gastamos todos. Fíjense que la encuesta dice que pueden ganar o pueden perder. Pues lo mismo 30 años después en Yucatán, no me lo van a creer, pero Morena puede ganar o puede perder. Es el único lugar. Ahora, Jalisco, hasta antes del evento público desafortunado de la candidata de Morena, yo traía cuatro puntos arriba a Morena en Jalisco. ¿Ok? No sé qué tanto permeó ese evento, porque no he vuelto a medir. Pero yo Jalisco la traigo con Morena arriba, cuatro puntos. O sea, podemos decir que es una elección empatada, Jalisco. Sí. Y Guanajuato, yo traigo Guanajuato a menos de cuatro puntos a favor del PAN PRI-PERDE. Guanajuato. Sí. Yo diría que Guanajuato y Jalisco son dos elecciones empatadas. ¿Ok? O sea, tenemos de las nueve, tenemos dos empatadas. Jalisco-Guanajuato. Tenemos seis en donde gana Morena partido verde PT contundentemente. Y tenemos una que con mis amigos yucatecos puede pasar cualquier cosa. Si no me creen, pregúntenle a Hernán Cortés. Puede ganar o puede perder. O puede perder. Rodrigo Galván, muchísimas gracias por toda la información que nos has proporcionado esta tarde-noche. Y ya seguimos en comunicación en las siguientes semanas. Faltan doce días para la elección. ¿Vas a publicar una última? Sí, es correcto. No, ya no. Esta es la última. Y además no saben, miren. Yo tengo una varita mágica. Ya vieron los números que dijeron hoy de las casas encuestadoras. Ahora sí voy a dejar de ser encuestador y me voy a convertir en Moni Vidente. En Rodri Vidente. No me lo van a creer, pero después de que... Hoy publiqué 36 puntos. Tengo la sospecha que las casas encuestadoras estas dos semanas se van a ir un poquito más hacia arriba. Claro. Ya lo habías dicho. Habías dicho que estas casas van a ajustar en el último tramo. Se acuerdan que estaban en ochos porcientos, nueve porcientos y de repente ya andan en quince, veintes. Vamos a ver qué pasa después de esta publicación mía de hoy. A lo mejor se ajusta un poco hacia arriba los modelos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Una vez más. Hasta pronto. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. Gracias.